Bachata Heights Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta, a ti me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará, cuando va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar, y va a dejar de partizar Y tengo miedo...